¡Ay, está ahí abajo! ¡Ay, Letita! ¡Ay, Leti, Leti! Y bajaste Francisca abajo la... la rorra. Hola, hola. ¡Conéctense! ¡Hola! 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 Hola, ¿qué tal gente bonita, gente pechochona? ¿Cómo están? ¡Conéctense! Voy a poner a... voy a preparar un caldito de... de... de pescado. Que va a quedar bien perrón. ¡Conéctense! ¡Conéctense! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Con ocho! ¡Ocho! 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 Voy a poner ocho jitomatones, miren. Voy a ponerlos a cocer rapidito. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Conéctense! Dice Lucy Castillo. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Lucy, buen día, buen día! Dice Negrita. ¡Hola, Leti! ¿Qué vas a preparar? Hoy voy a preparar un caldito de... de pescado que se me antojó. Eh... ya les digo que nada más... Voy a hacer poquito porque mis hijos no comen este... caldo de pescado, nada más es para mí, para Pato, para... eh... David. ¡Hola, Chivis! ¡Hola, Uriamiel! ¡Hola, hola! ¡Conéctense! Voy a preparar... ya tengo en la lumbre, miren. Son ocho jitomatones. Son ocho jitomates. Ocho jitomates. Yo le pongo... van a decir que estoy loca, pero le voy a poner un chile negro, lo voy a poner a cocer y un chile guajillo. Le da un sabor... Y voy a ponerle... eh... zanahorias. Y voy a ponerle zanahorias. Zanahorias también voy a ponerle. Papas. Miren, vamos a ponerles una peladita Rapidita Y ahí está, miren Conéctense gente bonita Voy a preparar un caldito, va a quedar bien delicioso Delicioso Oye este, pues nada más La verdad, les voy a contar Qué hice, qué hice hoy Este pinche pelador Vende como que No es aquí, güey No es, con razón Miren, vean cómo me está Cortando mi tija cabrón Pásame el otro Es que estos los compré Les voy a presumir Los compré en Tupperware Son diferentes, son como tres Pero está, fija canijo Y vean, me está cortando mi lámina Muy, muy grande Qué loca, miren mi zanahoria Cómo va quedando toda Miren, no, este es otro Toda la zanahoria, miren Ahí va Hoy este, y les voy a contar Les voy a contar Qué me pasó Hoy hice un coraje Muy fuerte Casi se me va la boca Checa No se crean Hice un coraje Pero ya, o sea Vuelvo a lo mismo No me clavo en todo eso Pues Volvemos a lo mismo La actitud es lo que cuenta Entonces Dije, ay ya Cada quien su rollo Y cada quien su pedo Y Dios los bendiga De todos modos Los que van a sufrir O van a gozar Son ellos Yo como quiera Dicen por ahí Ya no, ya no me voy a enojar Yo no me No, ya no me voy a desgastar Miren Ahí va quedando Si ven, si ven cómo Estoy pelando mis dedos O no se ve Si se ve Pónganme ahí Saluditos Dice Marianita Voy corriendo a tu casa Órale Pero vente Nada más me dicen Todos dicen Bye, bye Ahí estoy como pendeja Nadie Nadie llega No, a ver Dime qué dice Tamarita Hola Tamara Hola hermosa Saludos Aquí comiendo algo Y viendo que vas a cocinar De rico Gracias Tamar Buen provecho Buen provecho Voy a cocinar Voy a preparar Un caldito De 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 pescado Estaba entre Un filetito Pero la verdad Es que hace frío No sé De dónde De dónde me vean Muchos me llaman De otro lado La verdad es que hace frío Y Como que sí queda un caldito El ¿Cómo se llama? El filetito Se los debo Para la siguiente semana Sin falta El otro viernes Si Dios me lo permite Voy a prepararlo Rosa Sánchez De Contreras Hola Rosy Hola Rosy Buenas tardes Bendecido día Bonita tarde Pásensela De a toda madre Con toda la actitud Yo aquí miren Dándole aquí A la pinche cortadera Salomón Fabián Hola Buenas tardes ¿Qué vas a cocinar? Mi esposa cocinó Un caldo de camarón Hola Salomón Este Voy a preparar Un caldo de pescado Yo lo conozco así Salomón Como caldo de pescado Caldito de pescado El caldo de camarón Que creen que yo lo preparo Y si tengo antojo Traigo antojo De un caldo de camarón Pero lo voy a preparar Ahora que ya este Antes de que sean los calores Porque ya ven que ya viene el calor Que ahorita está haciendo frío Pero si ya 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 se siente el tiempo Yo lo preparo con carne de puerco Hay quienes lo preparan diferente También igual que Que esto Yo a este caldo Mi mamá lo preparaba sin Sin zanahoria ni nada de eso Yo lo preparo con papa y con zanahoria Me encanta Me encanta Hola Vero Gracias Vero Gracias Aquí aprendemos Este Pues De todo un poquito Miren Ahí van quedando Ahí van quedando las zanahorias Hola Angie Compartan No son así de malitos Compartan Y denle like Este Y activen la campanita Para que cuando esté Pues aquí Me vean Les avise que estoy aquí De pinche Aquí haciéndoles un ratito Pues Aquí Aunque se diviertan conmigo Pero ustedes Aquí Quédense conmigo un ratito También me da pena Les ir Vas a decir que somos bien gorronas No Clau No Clau Claro que no Yo con todo confianza Venganse y échense un taco Aquí estoy Sabiendo a donde llegar Saludos Saludos Dice Carlita Esther Saludos Buenas tardes Que rico con este frío Si se antoja un caldito Si Es que se hace frío La verdad es que hace frío Y por eso es que si decidí Hacer el caldo Iba a preparar un filete relleno Pero La verdad Queda más un caldito Ahorita bien bien rico Hola Bere Amiga Saludos Saludos Dice Gaby Cisneros Aquí en Querétaro Está haciendo algo de frío Apenas quedó hoy Si la verdad es que si hace frío Por eso es que decidí preparar el caldo Estaba entre el caldo y el filete Pero Un caldito Que no a toda mi familia les gusta Pero Les voy a Ellos van a comer otra cosa A los que no les gusta Definitivamente Porque a mi si me encanta Me encanta Y Y créanme Que tiene un montón de 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 vitaminas Lo que es el caldo de pescado Mariana ¿Alguna para la fría? Dice Tere Si uno de camarón Te queda bien bueno Si voy a preparar estos días Nada más que Antes de que Eh Haga más calor Porque Bueno pero No sé Los memes No han visto que Eh Eh Un calorón Y tu mamá con su caldito Pues la neta pues Todo es válido El chiste es comer Lo vuelvo a repetir Eh Ahorita pues se viene el tiempo Cuando hace mucho calor Lo que Comemos ese bichito Eh Carne molida Todo eso Que no es muy caliente Pero Todo es válido El chiste es Llevarnos algún alimento A la boca Y Y Y Que más Caliente o frío Pero comer Dice Hola Brandita Sánchez Ofelia Nieves Hola Leti ¿Qué cocinas? Voy a cocinar un caldo de pescado Moni Hola Moni Hernández Saludos Dani Suárez Quédense Quédense Ya voy Ya voy a Miren Ya tengo también Eh No Ah Allá está atrás Ah Miren Ahí tengo la papuna Las papas Ya las Las pelé Y las piqué También Tengo aquí Eh Yo le pongo Es Ay es que lo confundo tanto con ¿Cómo se llama este? Apio Apio Es que lo confundo tanto con el perejil Que se me va el avión Tengo apio picado Que le da un sabor Que no tiene ni idea El apio le da un sabor De re chupete Eh Cebolla en media luna Ya voy Déjenme que llevan mis jitomatones Y ya voy a empezarlo a preparar Todo el momento Es esta El 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 caldo de pescado Está muy rápido Yo no lo hago con pescado Eh Ese es otro detalle Que no lo hago con pescado 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 De hecho Le da un sabor muy rico Pero a mí La verdad La verdad No No me gusta Perdón Es mi manera Yo les muestro Como lo preparo A mi manera Hay muchas maneras De preparar el caldo De pescado Quédense para que vean Mi manera De prepararlo Saludos a Nare Ortiz Alicef Gabriela Saludos Conéctense Quédense Compartan No sean así No sean así Compartan Denle like Y activen la campanita Para que cuando yo esté aquí Pues chequen Y vean Que ocurrencias hago Sandra Méndez Hola que tal Hola Sandrita Angie Cuevas Tiene razón Claudia Jiménez Así da pena Y lucha Que no Ustedes Venganse Angie Angie Clau Venganse Pero de verdad Nada más Estás en las locas Sandra Méndez Yo quiero caldo Hola Sandrita Sí Vente Dice Rosy Leti Ayer Te compartí Y mi esposo Te vio Y me dijo Que le caíste bien Dice que llegó Al video A la hora Que estabas Platicando Como Concentiste A tu Concebiste A tu primer hijo Sí Gracias Gracias Rosy De verdad Este Pues Es la realidad Y fue lo que pasó Y es en serio Simplemente así fue Sí Sí es así Y Pues les conté No sé Me dieron las Las ganas de contárselos Se los conté No hay bronca Muchas bendiciones a todos Hola Dianita Antiveros Hola José Luis Muñoz Angie Qué rico caldo Yo no lo preparo Porque a mi familia No le gusta Son muy especiales Sí Angie ¿Ves? Pero yo sí me voy a A mí me vale Yo me lo voy a tragar Y como se lo dije A los que no les gusta Ustedes tragan otra cosa Y sí se los hago O sea yo les hago Otra cosa de comer Pero también pues No voy a dejarme De consentir Porque a mí sí Se los juro Que se me hace agua La boca Porque a mí A mí sí Me encanta Me encanta El caldo de pescado Pero casi Pues yo creo que Por eso es que Hasta se me hace agua La boca Porque casi no lo como Porque nadie come Entonces voy a preparar Un poquito Hola Arely Hola Herminia Saludos Saludos Quédense ahí voy Miren ya quedaron Ya que ahí están Mis jitomatones Ya quedaron Ya los voy a retirar Voy a preparar Ya voy a empezar Y empezar a preparar El caldo Saludos Saludos Y ya les comento Que hice un coraje Muy fuerte Pero el chiste Es que ya Dije yo A mí me vale madres Le relaja Teleti Y toma todas las cosas Con buena vibra Buena tranquilidad Y así La verdad Ya se me bajo El coraje Ya dije ahí Que Dios Nos bendiga Y punto Bueno Ya ahí voy Espérenme Ahí voy Ahí voy Ahí voy No se vayan Dice Diana Antiveros Hola Buena Linda tarde Hola Hola Diana Buena tarde Nidia Luna Cocinamos lo mismo Igual Hice poquito Porque No se lo comen Ya ven Es que Hola Stephanie Nadie se come No sé por qué No les guste A mí me encanta Se los prometo Que a mí me encanta No sé por qué No les guste Espérenme Ahí voy Es que Esta cacerola Es más grande Entonces Déjenme escurrirla Espérenme Ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Déjenme Mientras se pone A calentar esto Perdónenme La Los cambios Que les pongo Tan bruscos Miren Voy a Voy a También Le voy a poner Yo le pongo Tengo 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 Mi mota Voy a echar Un chorro De mota Mientras Está Todo Eso Me voy A poner Un chorro De mota Espérenme Déjenme Prepararlo Uno Le voy A poner Unas Dos ramitas De 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 ¿Cómo Se Lama de laurel y le voy a poner tomillo y mejorala, miren ahí está déjenme ponerme mi churro de mota espérenme hijo de su déjenme buscar mi moiz, miren ahí está espérenme, espérenme espérenme aquí la tengo bien guardadita miren si sabían que la mota es buena para muchas cosas nada más que pues ya se hizo el tabú de que es mala pero la gente, por ejemplo hay gente con distrofia, hay gente con o sea, le estoy diciendo mala onda no es broma que hay gente con distrofia hay gente como Pau que la mota les ayuda mucho de hecho yo conozco un señor que él tiene esclerosis ¿sí es esclerosis? múltiple algo así tiene esclerosis él tiembla mucho pero él se fuma un cigarro de mota y con eso se le quita es increíble y yo sé que sí es dice Tere manda saludos a Edahí te está viendo saludos Edahí saludos saludos guapo de González hola hola Leti saludos de vuelta y voy a poner en práctica tu receta del caldo de pescado sigue quédate de González y de verdad que queda muy rico ahorita ya lo voy a empezar a preparar déjenme ya ahí voy ahí voy ya está mi casolona déjenlos paso discúlpenme a la movedera pero es que voy a ponerle un poquito de aceite a mi cazuela un poquito ya está calientona muchos ya tienen preparado muchos se van a ir de vacaciones ya viene Semana Santa todos salen de vacaciones yo la verdad es que yo me quedo a trabajar la verdad no puedo salir definitivamente hay muchos que aprovechan el puente y todo eso para salir yo la verdad es que me quedo en mi casa llorando como tonta porque no puedo salir no es cierto no lloro la verdad es que tengo trabajo y bendito Dios pues no puedo ni modo hay que trabajar hay que hay que echarle ganas a la vida pero si Dios me lo permite si Dios me lo permite me voy a vacaciones en el junio 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 que es cuando yo ya puedo salir si Dios me lo permite solamente Dios bueno ahí va ya está caliente la cazolona voy a poner la zanahoria a que se den una freirita se me hace agua la boca discúltenme pero es que si se me antoja mucho mucho hola Alejandro Bazán dice Nidia Luna amiga prepara unos brownies con mota a ver si si me salen no Nidia si me antojarían pero no sé que sepan no sé que sepan no como que no dice Arely hola Leti dice mi hija Sarita que le mande saludos saludos Sarita saludos saludos hermosa saludos guapa un saludito a Chelinita que me está viendo por ahí Angie Cuevas dice yo preparo hoy chiles rellenos con su arroz y vegetales tengo antojo también de unos chiles rellenos de verdad que si con su quesito así bien sabrosones muchos los preparan con bueno ahorita no se puede por la cuarenada pero muchos los preparan con carne yo los preparo con queso ahí va ahí va quedando ahí va quedando vamos a ponerle esto para que se integre todo miren ahí tengo mis hierbas de olor pero esas ya van a se las voy a poner de una vez que su madre el diablo perdón por la expresión perdónenme ahí va ahí va huele delicioso aquí de verdad que se acitronen que se cozan bien porque la la zanahoria es un poco más dura ahí va quedando ahí va quedando quédense para que vean dice Maricielo hola prima ¿apoco son primas? ¿qué? ¿son primas Maricielo y Angie Cuevas órale no manchen me dejaron con la boca abierta no sabía me guardas uno le dice Maricielo le dice a Angie me guardas un chile guau me dejaron no sabía Brenda me dejaron sorprendidas morras no sabía guau bueno ahí va miren ¿cómo se piste? la ha dado porque es el 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 no no sabía Brenda me dejaron cagada ay dios vean que chiquito es el mundo no sabía me dejaron sartan ya discúlpenme la expresión pero clavo clavo mira sabes porque no legalizan la marihuana obvio porque a muchos muchos este farmacéuticas o muchos este ¿cómo se llaman? laboratorio los los tumban porque la marihuana es medicinal es un simplemente un tabú pinche marihuana no la verdad que la marihuana es muy buena no la hacen legal ¿por qué? porque tumbarían a muchos laboratorios pero si te relaja si es muy buena yo no la fumo ni nada de eso pero mi hija ella le tuve hace les voy a contar hace aproximadamente como como unos unos no yo creo que ya más hace como un año mi hija estuvo este la verdad estuvo no el medicamento como que ya no le hacía estaba como desesperada o no sé si era por la edad que tenía el chiste es que ya no sabía yo qué hacer yo la verdad dije Dios mío ayúdame porque si no mi hija qué va a pasar porque yo le hacía de hecho hasta le hacía ejercicio la sacaba y no 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 mi hija estaba mal 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 entonces yo conseguí unas gotitas de hecho hasta le hice un té de marihuana pero el té no le sirvió estaba peor creo entonces yo le conseguí unas gotitas que me costó mucho mucho trabajo conseguir seras porque no se las venden a cualquiera de hecho se investigan para ver si en realidad si las necesitan entonces me costó mucho trabajo y créanme que Pau es otra otra persona a raíz de que toma sus gotas perdón lo tengo que expresar lo siento si alguien le ofende lo que le estoy diciendo en cuestión de la marihuana perdón es medicinal y hoy compruebo que si es medicinal la marihuana dice José Luis Muñoz y Herminia ah perdón no es cierto 12 personas no lo están viendo dice Angie Cuevas es muy chiquito el mundo si la verdad me dejaron me sorprendieron Brenda dice que si sabía ver ay no Dios mío Dios mío soy una loca por eso estoy como Letita loquita no las que me conocen si estoy bien o sea no estoy loca simplemente soy alegre soy como no sé así es mi vida y de verdad pues gracias a Dios que pues me dio la alegría ojalá y no que no me lo quite ahí va miren ya ahí van ya voy a poner a morir mi ya puse la cebolla y las las papas miren ahí va no le va a hacer ahí va ya ves ya está ahí voy déjame poner a morir ya mis cosas ya para para agregarle porque no es mucho el caldo de pescado no es mucho así así es de volada nada más que me entretuve con los puestos de Pau les expreso eso pues mi modo si alguien lo ve mal perdónenme pero yo no lo ve mal yo mi hija ella sí Pau pues créanme que ella sí te toma gotas de hecho en Estados Unidos creo que hay una parte donde se está legalizado no sé si hayan visto videos donde les ponen una mascarilla obviamente en Estados Unidos está mucho más sofisticado que aquí estamos nosotros jodidos aquí en México donde le ponen una mascarilla estira y la mía se relaja completamente dice Clau no pues de antemano sabemos que es medicinal sí pero hay mucha gente Clau o sea yo lo digo porque hay mucha gente que lo ve como un tabú marihuanos y lo peor pero no no es cierto si supieran saludos saludos a Clau saludos a Jesús Dervin Yasmín de Luna dice hola venden comida soy nueva en tus videos no no Yasmín yo preparo mis alimentos y les comparto algo de lo que preparo no vendo no es para mi familia miren les voy a poner los filitos nada más son dos para que me den un saborcito rico y le voy a poner una latita de chile chipotles nada más que la voy a le voy a pegar una enjuagadita porque vayan a pues ir a donde los traen no sabemos desde dónde y vaya a traer algún qué tal si pasó una rata o si subieron los pies o o algo y yo no no sabemos ahí va miren no le voy a poner toda la lata porque vaya bueno vaya a salir este cozón para la pato ahí está miren un poquito de esto y tantita agua voy a tomar tantita agua espérenme bueno ahí va ahí va ahí va ya ah su ajo y la cebolla dios de mi vida se me anda yendo las cuentas claras ahí va miren le voy a poner como es una como un molón con agua voy a poner la mitad que es como si fuera un ajo chiquito y le voy a poner un poquito de cebollita y ya quedó esto la cebolla siempre la guardo en un recipiente ¿por qué? porque dicen que ellos atrapan bueno la cebolla atrapa todos los virus ahí va y y y y ¡Vamos! Bueno, ya quedó. Miren, vean, vean. Dice Oscar González, saludos a toda la bandita de parte de los González. Saludos, Oscar. Saludos, 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 saludos. ¿Mande? Ya ven, Nidia se acuerda de mí. Ella, Nidia, es una amiga de la prepa. Que nos la pasábamos, que una toda madre. No sé si recuerda ella, éramos felices. Bueno, siempre hemos sido felices, nada más que, pues ya estamos en otra etapa de nuestra vida, Nidia. Y pues ya, uno crece, se hace viejo y tiene hijos. Ahí están, mire, ahí va, ahí va. A ver, échame a mí. Saludame a mí. Ey, amiga. Hola, May, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acabas de entrar. ¿Cómo no, May? Si eres de las consentidas también aquí. Espérenme, déjenme lavar esto, porque necesito ponerle unas hojitas de... Y le voy a poner unas ramitas de empazote. ¿Qué me dijiste? Y le voy a poner unas ramitas de cilantro. Te voy a poner un poquito de agua más, para que quede un poquito más caldozón. Ahí va quedando. Déjenme, nada más que empiece a hervir para ponerle el pescado. No. Una vez lo voy a poner. Ahí va quedando. Ya ven cómo quedó. Va a quedar delicioso. ¿Qué te pasó? Se quemó la pendeja. Ahí, ahí. ¿Con qué te quemaste? Ahí, es que recargué. ¿Qué les digo? La gente cuando no sabe cocinar, se quema, se quema, ¿eh? Es en serio. Ya se quemó la vikina, mira. Juan, que cocine siempre, me ando quemando porque estoy pendeja. No, no, no. Yo no niego que estoy pendeja. No, no, no. No, yo la verdad, este, casi yo no me quemo. Es muy raro que me quemen, pero, pues son accidentes y siempre pasa. ¿Vas a hacer caldo de camarón? No, May, voy a hacer caldo de pescado. El caldo de camarón lo preparo yo con, con carne de puerco. Por eso no lo hice, porque, pues, hoy no se come carne. Que yo sí como. Yo la verdad, este, si tuviera, y era lo único que hay que comer, obvio sí lo como, porque, pues, Dios, yo creo que, pues, con que comas y, que alimentes, no me importa. Hay que portarse bien. Salomón, ¿qué? Salomón, Fabián, eres una excelente chef, pura, rica comida. Eres bien chingoma. Gracias, Salomón, gracias. No soy chef, simplemente hago comida para mis hijos y sí me gusta mucho. Se los juro que sí me gusta preparar mi comida, de verdad, que me gusta. No sé, no sé, me gusta. Hay mucha gente que a lo mejor no les gusta, como, por ejemplo, cuando lavan los trastes. Mucha gente no le gusta lavar trastes o lavar ropa. Yo créanme que eso sí me gusta mucho, hacerla de comer, de verdad. Y gracias, Salomón. Dice May, gracias, amiga. Sí, tú eres bien chingona también, amiga. La verdad es que, pues, yo tengo muy buenos recuerdos de la secundaria, de la prepa, de la primaria. También tengo amigas desde la primaria. Dice May, qué rico. Se me va a quedar bien bueno. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Nada más dejen que empiece a hervir para poderle poner el pescado. Bueno, no es pescado, yo le pongo filete de cazón. Nidia, sí, puras loqueras, pero fueron muy bonitos tiempos. Verán que nos la pasábamos bien padre, ¿no? Eran tiempos lindos. Ahorita también son tiempos lindos, pues, son etapas de la vida. Ya eres mamá, ya tienes otros, otros pinches pedos y otras perspectivas. Pero con toda la actitud y seguir así y ser cabrón, chingón, vivir la vida y no hay de otra. Compártan, no sean así. Compártan aquí lo que estoy haciendo. Compártanlo, denle like y activen la campanita para que cuando yo esté, ya saben, aquí se metan así a verme mis locuras. Déjenme. Déjenme ver cómo va, espérenme, espérenme. Miren, ahí va quedando, ahí va quedando el caldón bien perrón. Espérenme, espérenme. Déjenme traer uno de este cazóncito para... Y ahora la Brenda no apareció en ningún momento, no se crean, ahí anda la Brenda. Está delicioso, pero sí le falta sal. Déjenme, le pongo otro poquito de sal. ¿Qué tal? Tará, 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 tará. Lucía Samana. Hola, quisiera pasar a la receta. Si Lucia Ya no seas malita Ahorita que termine Regresate a ver el video Y ahí quedó todo Como quedó Mira no es tanta ciencia Nada más es Puse a hervir jitomates Un chile negro que le da un sabor exquisito Y un chile cascabel Puse a guisar zanahoria Apio Y cebolla Y le puse también Papa pero la papa se pone al último Y ya mueles el jitomate Con el chile Y le pones Le pones el chile Le pones este Tantito Este le da también Un sabor exquisito al chile chipotle Y le pones hierbas de olor Le pones laurel Tomillo y mejoranda Y le pones Unas ramitas de Pasote Y de cilantro Y ya Es todo el rollo Yo le pongo Hay quien le pone pescado pescado Yo no me gusta Yo le pongo filete de pescado De cazón Se llama cazón Ve que así va Sígueme Lucy Compartan Dice Tamara A mí no me gusta el caldo de pescado Hermosa Pero se ve que va a quedar bien bueno Sí es que es lo que les digo Muchos de muchos La verdad no les gusta Para que le hacemos al cuento Pero a mí A mí me encanta Me encanta Me encanta Se los juro Hola Sam Hola Marta Gachuso Hola Iván Salinas Marta Gachuso Saludos Miren aquí está mi pescado Ya obviamente está bien lavadito Miren Si ven Bien bien lavadito Lo tenía en el refri Porque pues hay que Todo esto es muy delicado Entonces Lo tenía ya lavadito Obviamente Y ya lo saqué del refri Ya nada más que empiece a hervir un poquito Ya para Ponerle el pescado De verdad que queda bien rico Yo esta es mi manera de hacer mi caldo Hay muchas maneras Hay quien no le pone esto Estos dos ingredientes Bueno estos tres Que es el apio El La La papa Y la zanahoria Hay quien no se las pone Nada más es el caldillo de jitomate Pero pues Queda muy rico Dice Hugo Como que estás Como que estás dando la receta Y no sabes como Se llama el filete Si lo que pasa O sea como lo voy a saber Si Dije que era filete de De Cazón Simplemente así No y como les comento Entonces a él El rollo es así No se mortifiquen Ni hay que mortificarnos Simplemente La vida es así María Carvajal Hola como están Y que cocinas De rico Que Que cocinan De rico Hola Mari Carvajal Voy a preparar Un caldo De De Pescado Lo hago con filete De cazón Mira Muchos no les gusta Yo sé que no les gusta Pero Se me antojó Y como está haciendo Un poco de frillito Como que queda Muy 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 bien Hola Pueblito Barrón Dice María Carvajal Para quien Cocinan tanto Para mi familia Mari Es para mis hijos Y Pues mi marido Y todo Ya dejo aquí La comida Ya preparada Ahí va quedando Ahí va quedando Saluditos Dice Nidia Leti ¿Dónde consigues El pescado? Lo compro aquí En el mercado De Lomas Nidia Iba La verdad Iba hasta el mercado De De La Cruz Ahí también Estaba bueno Pero que crees Que un día Me dieron un pescado Muy mal Y nunca volví Pero aquí En el mercado De Lomas Se lo recomiendo ¿Cómo se llama La pescadera? López 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 Es pescado López Es la única Que hay En Lomas Ahí te dan pescado Fresco Se lo recomiendo Garantizadamente Te los juro Es puro pescado Fresco Nunca jamás En mi vida Me ha salido mal Ahí Y es que Para comer pescado Hay que saber De verdad Dónde Saludos Saludos A Georgina Baeza Yolis Espíndola Dice Yo casi No hago Caldo De pescado Pero Esa receta Se ve Deliciosa Es diferente A la que Hago Lo haré El próximo Viernes Saludos Leti Me tienes En bobada De verdad Que si Yolis Queda bien Rico Te lo prometo Que si Queda rico Ponle todos Los ingredientes Que te dije Bueno Si tu quieres Agregarle algo Más Es bien Válido Pero Si queda Muy bueno A mi me encanta Si Se los juro Que me encanta Miren Ahí va quedando Ya nada más Este Que lleva otro Poquito más Ya ven que El pescado Esta de volada Y ya quedo Yo siempre Siempre Que lo preparo Pocas veces Que hago Lo preparo Así Mi mamá Nada más Lo hace Con caldillo De jitomate Y nada más Pero yo lo preparo Así Me encanta Me encanta Como queda Ahí va quedando Dice Victor Hugo No venderán Un plato No Victor No La verdad Que no No vendo Dice Mari Carvajal Allá Se ve delicioso Amiga Se ven muy ricos Lo amerita El día Cuando está frío Si De verdad Que si Ya ven que Les dije Que iba a preparar Este Estaba entre Preparar El caldo O el filete Relleno Pero la verdad Pero la verdad Es que Como está Haciendo frío Pues si Dije Un caldito Bien sabroso Miren Ya anda Cambiando De color Es que El pescado Pues nada más Se deja Un poquito Un poquito Tiempo Que hierva Miren Ya cambió De color Si ven Y delicioso Ya van a ver Cómo me lo voy A preparar Saluditos Saluditos Ahí va quedando Miren Uhhh Tutú De puro lujo Ahí va quedando Nada más déjenme ver Cómo va de sal Si si está bien O no No Ahí quedó ya Quedó bien de sal Entonces Ya les comento Ustedes Hay que vivir la vida La marihuana Pues No sé cómo lo vean Pero yo lo veo Que es medicinal Hay veces que Si me dan ganas Hasta de echarme Un toque de mota Porque la verdad Eh Pues dicen Que te relaja Bien 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 Perrón Pero Lo malo Es que si se te hace Adicción Eso es lo malo Pero pues Dejémoslo Para la gente Que de verdad Si lo necesita Hola Yasmín Saludos 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 Quédense Ya va a quedar Dejen Dejen que hierva Y me voy a hacer Un plato Para que vean Cómo Yo me lo Yo me lo Me lo como Con Yo creo que Ahora si Me voy a comer Un bolillo Ya estoy pecando Demasiado Necesito Comer otra vez Tranquilamente Pero ya es Fin de semana Y me voy a echar Un bolillo Luis Que llevo calentito El bolillo Dicen Entonces Me voy a echar Un bolillón Bien calentito Con mi Caldito De postado Pero dejen Que hierva Dice Salomón En la cazuela Que es bueno Yo digo El cazón Cómo En la cazuela Que es bueno Yo digo Salomón No te entiendo Perdóname Perdóname No te entiendo Discúlpame No te entiendo Este No pero si Queda De hecho Esto también Le da un muy buen sabor Al caldo De pescado De verdad Y también Yo le pongo Al caldo De camarón Hay mucha gente De hecho El caldo De camarón También es un Una gran 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 gama De cómo lo preparan Muchos lo preparan Nada más con puro Camarón seco Otros le ponen Camarón Miren Miren un bolillito Vean Y está Se los juro Que si está calientito Miren Esta se me hizo Oga la boca Miren Está calientito Se los juro Que está calientito Ya está hirviendo Ya está hirviendo Ahí voy Ahí voy Me voy a navidad ¿Quieres tanto bolillo? La bikina Quiere bolillo Come Para el susto Para el susto Miren Miren Ya abren Apágalo Porque Una vieja Zorra Que no tenía Cola Pero Piqué Cilantro Y cebollita Yo le pongo Cilantro Y cebolla También Miren Mi bolillón No Ya está hirviendo Déjame 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 No le falta En la calzuela De al lado Que cocina Ah Ya ves Mija Si supo Es arroz Miren Es arrocito Miren Ahí quedó Ya Bueno Ya quedó Ya ahí va Y va quedando Dejen que hierva Porque todavía le falta Un poquito al pescado Aunque es rápido Pero si le falta Un poquito 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 Le falta poquito Y les Les Y que la Veré que la hacen Enojar Es que La La bikina Siempre la mando Les voy a contar A la bikina Siempre la mando Que me compre Al mercado Las cosas Le digo Hazme un favor Porque yo casi No me gusta salir Soy muy mamona No me gusta salir Casi No sé Por qué Soy mamona O ya me acostumbré Entonces La mando a ella Y pues ya me hace Favor de traer Las cosas Que pues Yo puedo ir Pero No sé No sé No sé No sé No sé Sí Miren Vean Vean Brenda Comiéndose su mango Le encantan los mangos A mí la verdad Casi no me gusta El mango Tampoco Ese es otro detalle Que tampoco el mango No me gusta Como muchas cosas Yo como de todo De todo De todo Pero mango No me gusta Dice Mari Carvajal Por lo que veo Son muchas personas En su casa Para almorzar Y Todas ayudan Qué bueno que sean así Sí Sí Somos Ocho ¿Cuántos somos verdad? Ocho En la bikina Sí Somos ocho Con la bikina La bikina También pues Es aquí Parte de la familia Somos ocho personas Y sí Sí tengo que cocinar Para todos Sí Sí Todos me ayudan De hecho Brenda me ayuda Que es en lo que me ayudan En la cocina Nada más Este Por ejemplo Hace ratito También me puse a lavar ¿Qué creen que me puse a lavar? Allá está mi ropa Ahí toda tendida Porque No me gusta que se me junte la ropa La verdad es que Con Pau Diario sale ropa Diario Diario Porque la La morra Pues hay que cambiarla Y Diario Diario la cambio yo Y Pues sale un montón de ropa Dice Mari Carvajal Unidas todas Sí La verdad es que sí Pues aquí Nos ayudamos Entre todos De hecho Ayer les comentaba Que Brandon Brandon también Tiene cosas que hacer De hecho Hay veces que lo dejo Pues Trabajando un ratito Y tiene que trabajar Y así es Yo al ratito Pues me voy a trabajar Un ratito Y así Y así ¿Qué dijiste? Que ya no trabajo Sí trabajo Como chiflados No Aunque no lo creen Yo tengo Mi trabajo Y trabajo Nada más que Este Ya me he vuelto Socatona Ya me he vuelto Pero yo Los que me conocen Yo manejo Todo Y pues tengo que estar Al tanto de todo Entonces Que aunque ya no estoy mucho Allí trabajando Pero sí trabajo ¿Cómo no? ¿Quién me mantiene? Nadie Maneja su trailer ¿Cómo? Maneja su trailer Manejo mi trailer Manejo un trailer Los que no saben Manejo un trailer Miren Ya quedó el arroz ¿Ya vieron? Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero ¿Qué tal Si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Ay Chiquitito Te quedó bien Perrón marrón Bien rico Que le quedó Déjame ver Si ya quedó Mi caldón Espérenme 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 ¿En qué trabajo? ¿En qué trabaja la muchacha? ¿En qué trabaja la muchacha? Tengo Tengo Lo mismo O los que estamos Que atendemos clientela Es bien difícil Porque Pues tienes que adaptarte A cada persona Y a cada Situación Dice Mari Carvajal Nosotros somos igual En mi familia Ahí siempre estamos Todas unidas Juntas Y yo soy Como usted Yo siempre Llevo La batuta De La casa Sí Sí Mari Yo de verdad Aunque no lo crean Pero yo soy la que Es que alguien Es el que Tiene que llevar Como dice Mari La batuta Y Pues ni modo Nos tocó Y hay que echarle ganas No hay de otra Más que Seguir Y seguir trabajando No hay de otra Miren Ya quedó bien Bueno Déjenme ver Cómo va Ya Ahí va Le falta Un poquito No No Si le falta Un poquito Espérenme Ahí va Ahí va Ya quedando Miren Ya ahí quedando Pero ya lo probé Y está Delicioso Miren Miren Nada más que Si le falta Un poquito Todavía Está como que Medio Eso que está Rápido Este da Yo según 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 Y ahí va Quedando Miren Ya quedó Déjenme Voy a Servirme Sus papitas Sus zanahorias Miren Ahí va No dejas Que Viquina Prueba Si Órale Viquina Miren Me lo voy a preparar Así Espérenme Pásame Una Una cuchara Miren Mientras dejas Le pego Otra Pasadita Aquí Miren Delicioso Le voy a poner Su cebollita Yo así Lo preparo No sé Cómo lo preparen Ustedes Yo así Me lo preparo Miren Su Y su limoncito Prepara Comerle Miren Miren La Viquina Prefiere comer Cacahuates Saluda Dicen Dicen Saludos Alex Arteaga Dice Mari Así es Y cómo Está quedando El caldito De pescado Se me Hace agua A la boca Ahorita Voy a probarlo Pero Si quedó rico Ya lo probé Ya este Déjenme quitarle Los Ahí va Compartan No sean así Compartan Denle like Y de verdad Aquí le puedes Aquí le puedes Agregar hasta Salsita habanera Pero yo así Me lo como Así me lo como yo Miren Mi bolillín Calientito Le voy a dar Aquí una No Si está caliente Dice Agua Pero Ahora lo dejé así Ahorita lo voy a tapar Para que esté más rápido Ahí va Miren Mmm 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 Está caliente Mmm Se los juro Que si quedó Delicioso Está caliente Está caliente Pero está Pero delicioso Se los giro Se los juro Miren Ahí va Mmm Mmm No sé de qué se rían Tan ricas Si está Ya Deja Mi teléfono Miren Está delicioso Se los juro Mmm Era tanto Mi antojo Era tanto Mi antojo Vean Ahí está Miren Ay Pero quedó Picosón Quedó Picosón Yo creo que por los chiles Chipotles Pero sí quedó Bien rico Yo voy a comer iPhone Miren Ahí va Otro pedacito Uy Qué carita De mi Dice No No Fíjate Mmm 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 Se los juro los juro, se los juro. Si tienen oportunidad, prepárenlo. De verdad que queda muy, muy rico. Yo estoy encantada. Ahorita me voy a sentar a tragármelo como Dios manda. Y por lo que se ve, está súper caliente. Sí, está bien caliente. Ya está mando quemando la boca. Pero sí está bien rico. ¿Una pregunta de ti? ¿Los tienes de semana también transmite? Sí, sí. Todos los días, Gaby, todos los días. El domingo, el domingo no preparo comida, pero sí me conecto para que... Yo creo que este domingo a lo mejor sí que quieren preparar pizza. Que quieren que preparemos pizza. Pero los domingos lo ocupo para... Mi hija me maquilla. Yo no sé maquillar, la verdad no me sé maquillar. Pero ella sí. No es profesional, pero le hace y más o menos le queda. De hecho, Gaby, checa los otros videos. Tengo ahí varios videos donde los domingos, pues, este, me maquilla mi hija. Dice Gaby, muy buen provecho. Gracias, Gaby. Bueno, ya me voy. Déjame echarme otro. Está delicioso, se los juro. No, no puse ninguna cara. Yo la pelé. Ahí va quedando. Se los juro que quedó bien rico. Se los juro, se los juro. Ya me voy, quiero seguir comiendo, pero está bien caliente. Definitivamente hasta los mocos se me salieron otra vez. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Dios los bendiga. Ya me voy, voy a dar de comer. Voy a servir de comer. Voy a esperar este... A que ya lleguen los demás para comer. Los quiero mucho. Por favor, compartan. Activen la campanita. Denle like. Les vuelvo a repetir. Yo es lo que yo cocino. Es mi manera de cocinar. Hay quien lo cocina diferente, pero... Todo es muy rico y... Recuerden que lo de la cocina, pues... Es magia. Cada quien le pone lo que quiere. Marietta, voy a buscar los videos anteriores. Sí, Mari. Saludos. Cuídate y Dios te bendiga. Ya me voy. Miren. De verdad que sí. Sí, quedó muy, muy sabroso. Dice Salomón, lo voy a preparar el viernes para mis hijos y mi esposa. La que se conecta para ver tus recetas es mi esposa. Es la que te comenta. Cuídate. Nos vemos mañana y buen provecho. Saludos, Salomón. Saludos, Salomón. Cuídense. Buen provecho. Gracias. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. No, yo creo que mañana o al rato me conecto. Los quiero mucho. Compártan. No sean malitos. Denle like. Y recuerden que la vida es corta. Y hay que vivirla. Y hay que disfrutar. Dice Gaby, a ver con qué nos sorprendes. Sí, a ver qué preparo mañana. O a ver al ratito, a ver qué hago. Pero, este, los quiero mucho. Ya me voy. Voy a ir a dar de comer. Denle like. Compartan. Y los amo. Adiós, Mari. Saludos. Los quiero.